¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo compramos al juzquito o no? Parizote que traen, eh. ¡Mírala, mírala, mírala! ¿Qué es esto? Eso solamente lo decimos. ¿Puedo ir? ¡Ve, ve, ve! Si quieres, estos audífonos, desliza la pantalla hacia arriba en este momento porque se están acabando. Quedan muy pocos, así que ve por los tuyos. Recuerden que si no son de México y son de otro país y quieren encargar estos audífonos, tenemos envíos en la página de Gowin. Así que desliza la pantalla hacia arriba si quieres un envío internacional. ¡Ve! Oigan, es normal que cada que salgo a un super, tengo que buscar algo para mis hijos. Chequen esto. Un globito y una millita. Pues en este caso no llevo nada fanito porque no está aquí, no tiene visa. Entonces, todo está la mía. Pero, qué loco que mis propiedades ya han cambiado tanto. O sea, ni siquiera tengo que ver las cosas de mí. Yo me voy y las busco. Si vengo a la farmacia por, no sé, unos chicles o agua, lo que sea, busco algo para mis hijos. Qué loco. Un instinto de padre. Un instinto de padre. Un instinto de padre. familia, recuerden que hoy tenemos el show de thriller. Les tengo un super mega show preparado. Así que nos vemos a las 8 p.m. por allá. Un beso.